Vamos a realizar un modelo de blusa super fácil y sencillo para que tú lo realices en la tela que desees. Este modelo nos hace llegar Jacqueline Mora, te lo voy a mostrar por aquí. Ella es de Venezuela y nos pidió el favor de que le ayudemos a patronar esta blusa. Así que vamos a trabajarlo con una medida super fácil y yo sé que tú lo vas a poder hacer. Así mismo te invito a que te suscribas a nuestro canal para que veas cada uno de estos videos. Aquí vamos a trabajar con la línea de inicio y trabajaremos con esta medida que es para talla S. Esto va a ser para una talla S y lo vamos a trabajar con un largo detalle de 38 centímetros, una sisa de 19 centímetros, ancho de espalda de 34 centímetros, una cadera de 22 centímetros que es la cuarta parte, o 88 y un busto 88. Y la cintura que vamos a trabajar será de 68 centímetros. Estas son las medidas que nosotros vamos a utilizar para ubicar esta talla S. Y luego vamos a colocar un largo de manga de 15 centímetros y ancho de manga de 30 centímetros. Todas estas medidas, todas estas medidas aquí, que son en talla S, usted las puede trabajar a la medida que usted tiene, o sea, el paso a paso a la medida que usted tenga. Si usted quiere aumentarle más larga la manga, pues le da más largo la manga. Yo le estoy dando una iniciativa. Ahora, desde la medida de inicio vamos a trabajar con el largo de talla de 38 y un largo total de la prenda de 55 centímetros. Dele un poco más largo si usted desea. Ahí le vamos a dar las líneas que corresponden. Y la otra línea que corresponde es la de la cinta. Cuando ya tenemos esta parte, ubicamos justo acá. Y aquí tenemos el busto, la cintura y el largo total de la prenda. Y vamos a ubicar lo que es la parte del busto. 22 centímetros para la parte del busto. La cintura, 17 centímetros para la parte de la cintura. Y para la cadera, 22 centímetros, ¿no? Ahí. Entonces, estas medidas de acá nosotros las vamos a reducir dependiendo la tela que vamos a utilizar. O sea, si usted va a utilizar una tela que es un poco elástica, usted le reduce medidas. Redúzcale dependiendo la tela que os vaya a utilizar. Yo, en este caso, esta talla que estoy realizando, que es una talla S, serviría para una SM, ¿no? Para las dos tallas, para la S y para la M, ¿no es cierto? Quedaría de esta manera. Y luego, vamos a dar el ancho de espalda de 17 centímetros. 17 centímetros. Y ubicamos las líneas que corresponden por aquí. Y luego lo que vamos a hacer es colocar la separación del escote. En este caso, la separación del escote que voy a ubicar serán 7.5 en esta talla. Y bajaremos a la primera que es 2 centímetros. Vamos a tener que bajar a la primera porque obviamente vamos a trabajar nuestra parte posterior acá. Y luego copiaremos a la parte delantera, ¿no? Caída de hombro 2 centímetros. Realizamos las líneas que corresponden acá. Y luego procedemos a hacer la medida de la línea, ¿no? Así. Para sacar nuestra parte posterior. Luego de esto, para sacar nuestra delantera, vamos a tener que tomar la mitad justo en esto. Y entramos un centímetro a 1.5. Esto es para sacar nuestra parte delantera, ¿no? Ubicamos de esta forma. Acá. Y acá. Listo. También le vamos a dar un poco más de escote. ¿Cuántos centímetros más de escote le vamos a dar a esta parte delantera? Entonces, aquí nosotros le vamos a dar un escote de que si le dimos 7.5 le vamos a dar 8 hacia la parte de acá abajo. Hacemos líneas entrecortadas de esta manera. Ahí ya tenemos nuestra base. Acá hemos ubicado 22 centímetros. La talla que vamos a trabajar es una talla SM, ¿no es cierto? Para las dos, o sea, la pueden utilizar hasta una talla M. Porque las medidas, depende de la elasticidad de la tela que vayas a utilizar, es la que va a quedar, ¿no? 17 en la parte de acá y 22 acá, ¿no? Un largo de talle de 38 y un largo total de 55 en la prenda. Un ancho de espalda de 17 centímetros. Una separación de escote de 7.5. bajamos 2 acá, bajamos 2 en la caída de hombro, bajamos 8 centímetros al escote delantero y así ya podemos trabajar para recortarlo, ¿no? Subimos 2 centímetros para darle una mejor forma en la parte de abajo. Ahí. Y recortamos. Recortamos por aquí, vamos a recortar. Recortamos primeramente toda esta parte que será la parte posterior y cortamos por aquí, que será en la parte posterior. Una vez que ya tenemos esta parte ya, la parte posterior, vamos a tomar, retiramos nuestra base que tenemos de abajo, que será nuestro molde posterior, y procedemos a cortar la parte delantera. Aquí cortamos nuestra parte delantera y también cortamos nuestra parte delantera de escote. Cuando ya tenemos esto todo recortado, retiramos todo esto. Trasladamos los 2 centímetros, que esto nunca se les debe de olvidar. Aquí tenemos los 2 centímetros. De esta forma, recortamos nuestros 2 centímetros por este lado, así, y ubicamos de esta manera, ¿no? Aquí lo ubicamos de esta parte y tomamos cinta para poder cubrir y que no se nos vaya a mover, ¿no? Ahí nosotros tenemos nuestro aumento de la parte posterior. Trabajamos con esta... Siempre vamos a trabajar con el traslado de hombro porque es importante trabajar con el traslado de hombro. Y continuamos trabajando con nuestra parte delantera, que aquí vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a desmoldar. Entonces, desde esta parte, empezamos primeramente con la línea desde aquí hasta la parte de acá 2 centímetros y vamos a dejarle de ancho hasta la parte de acá arriba 6 centímetros, justo ahí. Una vez que ya nosotros tenemos esto, vamos a tomar desde aquí hasta acá 6 centímetros, desde aquí hacia arriba 2 centímetros. Y luego vamos a tomar nuestra reglita de esta manera y la vamos a realizar una línea de esta forma, así. Luego la siguiente parte será la siguiente parte acá. Tomamos la mitad y lo vamos a hacer hasta acá. La mitad será de aquí hasta acá, ¿no? De esta partecita de la sisa hasta acá será la mitad. Tomando esa mitad, vamos a tomar 3 centímetros hacia abajo, dependiendo del escote que tú quieras, del escote que le quieras dar, y lo vas a tomar hacia acá. Tomas una regla y lo vas a hacer de esta manera, para darle, o lo puedes hacer un poquito más corpita, así. De esta forma, listo, ¿ya? Entonces, aquí ya nosotros tenemos nuestro diseño. Para poderlo realizar, vamos a tener que realizar un molde. Yo voy a realizar un desmolde. Lo voy a ubicar justo acá y realizo este desmolde. Voy a hacerlo un poquito más arriba para que se me alcance. Y lo desmoldamos de esta manera, así. Desmoldamos por aquí, desmoldamos por acá. De esta forma. Y una vez que ya tenemos esto, vamos a doblar. Yo doblo para sacar prácticamente mi otra parte, sacarla doblada, como usted quiera sacarla ahí. Y cortamos. Cortamos por aquí, cortamos por acá, y ya. Una vez que ya tenemos esto, nos debe de quedar una pieza como esta, y esta sí ya la podemos cortar. Si desean conservar el molde, no lo corten. Lo podemos cortar y miren que aquí ya nos queda nuestra forma de la blusa en la parte delantera. Así como ustedes pueden observar, así debe de quedar. Una parte encima, la otra abajo para darle, yo le voy a colocar aquí al centro para que usted vea de cómo queda. Miren, así nos queda la parte delantera. Y así nos queda la parte posterior. De esta manera, no con el traslado de ambos lados. ¿Ya? Así de fácil es como nosotros trabajamos esto. Ahora vamos a hacer rápidamente la parte de la manga. La manga la vamos a ubicar acá. Miren, así. ¿No? Aquí tenemos 22 centímetros, y continuamos con los 22 por este lado. Tenemos 42 exactamente. Aquí tenemos estos 42 centímetros, entonces procedemos a ubicarlo acá. Vamos a dar el largo de la manga. Utilizamos esta parte. Una línea. Y vamos a utilizar el largo de la manga, 15 centímetros largo de manga. Y una vez que ya tenemos esto aquí, lo ubicamos justo ahí. Vamos a dar el largo de la, el ancho de la manga, que en este caso es 15 centímetros, el ancho de la manga. realizamos una línea en esto del ancho de la manga. Y luego vamos a llevar hacia allá 2 centímetros. O sea, desde el ancho de la manga llevamos 2, y esto es para trabajar. ¿Ya? Luego vamos a tomar de aquí hasta acá lo que toca en la parte de la mitad, ¿no? En la manga sería 42 centímetros que nos dio el todo el contorno de la sisa, lo vamos a dividir para 2, es 21, le restamos 1 y nos queda 20, ¿no? Y luego vamos a tomarlo así, ¿no es cierto? Realizamos los 2 centímetros hacia acá y procedemos a colocar los 20 centímetros hasta donde nos da, nos da justamente aquí. Y trabajamos de esta forma, la línea, esta la hacemos de esta manera, así, y luego estos centímetros lo vamos a dividir en 4 partes, ¿no? Justo ahí. Tomamos 3 de este lado, 1.5 hacia arriba y 1 centímetro aquí hacia abajo. Esta será la primera. 3 de aquí a acá, 1.5 de aquí y 1 centímetro acá. Unimos esta línea, pasamos por el medio, y bajamos por este, llegamos acá. Esta será para la parte posterior. Luego para la parte delantera, bajaremos 1 centímetro aquí y subiremos 1 centímetro acá. Y procedemos a hacer esta línea por esta, esta por esta y siempre terminará en esta. Así. Entonces, esto de la manga es muy, muy facilito. Ya les he mostrado algunas veces. Esta es la manga que yo más trabajo porque me da muchísimo más resultado. Recortamos primero la parte posterior de esta manera. Luego, cogemos la primer capa que será la delantera y la recortamos. ahí está. Ahí está. tenemos ya toda esta partecita, ¿no? Tenemos la parte delantera, la parte posterior y las manguitas. Espero que sí me hayan entendido esta blusita que es súper, súper fácil de trabajarla y es para una talla SM. O sea, depende de la tela que vayas a utilizar, es una talla SM, ¿no? Me haces saber en los comentarios si tienes alguna duda. Aquí te lo hice súper fácil, así que no tienes excusa para no realizarlo y nos vemos en una próxima.